Hola, colega. ¿Qué pasa? Pues es que me sentía mal por lo de la otra noche, así que te he hecho una cosilla. No tenías por qué. Ha sido divertido. He usado las técnicas de joyería que nos enseñaste. Es un sable láser de hebilla. ¡Cómo mola! Gracias. Y hay algo mejor. Vaya. Y eso no es lo mejor. Mira. Yo tengo lo igual. Fíjate. Tú puedes ponerte el tuyo y podemos hacer duelos de espada cuando queramos.